¿Qué pasa con Ricardo Olivera? Después de esta elección. Olivera, ¿cómo se define? En el peronismo se hacen congresos, allí se definen alianzas, candidatos, ¿qué es lo que se va a definir? En el día de ayer nosotros hicimos una reunión del Consejo Ejecutivo Provincial, que es el consejo que yo presido, y ahí se definió la fecha de un congreso partidario, el 24 de mayo concretamente, donde los casi 400 congresales, entre otros temas, definen las estrategias electorales, las estrategias programáticas, y fundamentalmente las alianzas y los frentes que el justicialismo puede llegar a conformar en los días siguientes, antes de los cierres, sobre todo del primer cierre, que es el 4 de junio, donde se hacen las alianzas provinciales y luego las alianzas nacionales, pero esto lo decide el congreso con fecha concreta, que es el 24 de mayo. Eso es lo formal, Olivera, pero después está lo otro. Me imagino que ya habrán levantado el teléfono varios dirigentes, no sé, me imagino, Rossi, Grandinetti por el tema del masismo, Rubeo, ¿han hablado con usted? Sí, la mayoría ha hablado conmigo, te digo, la estrategia y un poco también en esto lo que se resolvió hoy, y venimos charlando con muchos dirigentes, es primero tratar de definir como partido que todos los espacios puedan llegar a participar dentro del frente que constituya el partido justicialista, es decir, vamos a hacer todo lo posible para que nadie esté por afuera, ¿no? Esto significa empezar a hablar con otros partidos, yo tuve una reunión con Grandinetti, con otros partidos, definiendo o charlando algunas posibilidades, pero bueno, la idea nuestra es, en el marco de las pasos, que todos los espacios que se quieran presentar en lo que llamamos una interna, me parece bárbaro, porque este es un partido democrático, hay que dirimir las cuestiones dentro del partido, y una vez resueltas las pasos, bueno, ahí tenemos una lista conformada en función del sistema DON y todas las cuestiones electorales, donde el judicialismo se va a poner al frente en el trabajo electoral, hablo de los legisladores nacionales, más o menos lo mismo lo estamos pensando a nivel presidentes comunales, consejos deliberantes, y las 12 intendencias que hay que definir este año. Ahora, Olivera, no es fácil llevar al peronismo en unidad, no es fácil, menos en Santa Fe, que hace años que no se da esto. Que no se da. ¿Rossi está definido ya jugar por dentro del PJ? Rossi está definido, así como otros espacios que, sí, sí, Rossi está definido, otros espacios... ¿Los senadores? También, en esto hay charlas con los presidentes comunales, con el foro de intendentes, también hay una definición, el otro día en el partido la compañera Claudia Giacone también anunció su candidatura... Por dentro, por dentro. Sí, sí, por lo menos, es decir, hay un dato que a nosotros, como autoridades del partido, nos pone muy bien. Hacía mucho tiempo que los dirigentes no elegían el partido para hacer su lanzamiento. Entonces, todo esto que estoy comentando se realizó dentro del partido. Tanto el espacio de los senadores con los intendentes y los presidentes comunales fue el acto, la convocatoria fue hecha en el partido. Lo mismo lo de Claudia. Los espacios que están intentando armar alguna lista están participando dentro del partido. Es decir, nosotros no lo podemos garantizar, ponemos todo para que sea así. Creo que acá hay una definición que es muy clara. Si en el peronismo se siguen privilegiando las pymes, nos estamos equivocando. Si el peronismo se convierte en un proyecto colectivo de poder provincial, me parece que vamos por buen camino. Nuestro objetivo es que el peronismo sea una construcción colectiva. No se puede ser hipócrita en ningún nivel de la vida y tampoco en el nivel político. ¿Hay mucho miedo, para no decir otra palabra, de algunos sectores de que los encasicen dentro del Frente para la Victoria? ¿Sigue siendo ese el cuco para poder armar la unidad del peronismo? Yo tengo esta visión, me parece que esto lo podemos plantear, no sé si es la mayoría, puede haber algunos espacios que estén planteando estas cuestiones, pero nosotros tenemos en claro que hoy el peronismo tiene que convertirse en un fuerte opositor, tanto en el tema nacional o provincial, por las diferencias que tenemos en el proyecto nacional fundamentalmente. Y creo que en esto, más allá de los orígenes, todos vamos a coincidir. Vamos a coincidir en la defensa de las pymes, del trabajador, del mercado interno, del rol del Estado, de los jóvenes, de la inclusión de la mujer. Entonces, creo que hay muchas cosas en las cuales nosotros coincidimos más de las que disentimos. Entonces, me parece que es posible. No digo que es fácil, es un desafío que hemos asumido hace un año, el primero de junio, vamos a cumplir un año en la gestión. Pero bueno, estamos poniendo todo para que esto sea así. Oliver, a lo último, ¿está mejor el PJ de la provincia que el PJ nacional? Me parece que sí. Me da la sensación que hoy nosotros, una sensación que tengo, me parece que hoy hemos logrado avanzar. A ver, en la reunión del Consejo Ejecutivo ayer, en la mesa del partido, están sentados todos los sectores. Es una cosa que no era común en el PJ y creo que lo estamos logrando. Yo sé que hay cuestiones que son difíciles, hay historias, pero bueno, ponemos todo el esfuerzo en el diálogo y la necesidad de construir ese proyecto colectivo que necesitamos. ¿Se prescinde como candidato usted? Obviamente, yo soy presidente del partido. Bien. Oliver, gracias por haber venido. No, por favor. Seguimos. Así es, Marcela. Vamos a ver un informe porque se creó la unidad técnica reguladora del transporte Santa Fe-Paraná. Esto tiene que ver con un pedido de los usuarios, fundamentalmente los usuarios universitarios que están pidiendo que se regule este servicio. Bueno, los reclamos son de distinto tipo, que van desde garantizar el derecho a un descuento que está vigente por ley nacional, que obviamente el organismo de control es precisamente nacional y también algunas cuestiones más pequeñas, pero que sirven para grandes transformaciones, como tienen que ver con lo que son las circulaciones que hacen el transporte, es decir, el recorrido se regula también en la órbita nacional. Así que cualquier cambio de este tipo nos veíamos obligados a gestionarlo directamente en Buenos Aires. Y el transporte entre Santa Fe y Paraná tiene componentes de urbano, porque hay mucha gente que se traslada todos los días para trabajar o para estudiar, muchos estudiantes universitarios fundamentalmente. No es lo mismo que cuando uno hace un viaje de larga distancia, que es comúnmente lo que regula la nación, cuando uno va a sacar un pasaje para ir a Buenos Aires. Acá hay gente que se mueve todos los días, que un día sí, que un día no, que no sabe qué hora, y así funciona el transporte urbano. Respecto de descuentos para el transporte de Santa Fe y Paraná, encontramos la situación de que en la ciudad de Santa Fe existe un descuento urbano para el sistema educativo, lo mismo en la ciudad de Paraná, lo mismo un descuento a nivel provincial y no estaban cubiertos quienes se mueven entre las dos ciudades de capital. Así que lo que estamos pidiendo concretamente es efectivizar un descuento que rige a nivel nacional el transporte interurbano en el orden del 25% y poder trabajar para que en la medida de lo posible sean equiparados quienes estamos en el sistema educativo con un descuento de carácter social como una política en favor de la educación del Estado Nacional. Y la idea final es tener un transporte mucho más adaptado a nuestras necesidades. Un transporte mucho más ágil. Hoy por normativa nacional, por ejemplo, todos los servicios tienen que salir y llegar a una terminal de colectivos. Eso no nos sirve a nosotros. Nosotros necesitamos mucha más agilidad. Nosotros estamos pensando tres servicios distintos para la ciudad de Santa Fe. Incluso alguno de ellos que llegue y salga directamente de Ciudad Universitaria, sin necesidad de recorrer toda la ciudad. Pero bueno, es decir, un transporte más flexible y que de alguna manera también permite incorporar con las medidas de seguridad del caso, que puedan viajar algunos pasajeros parados. Porque acá el gran problema que se armó es cuando se bloqueó totalmente la posibilidad de que viajen pasajeros parados. Y este no es un servicio de larga distancia. Este es un servicio urbano. Bueno, vamos llegando al final en este sábado de la noche, pero antes vamos a hacer mención al tema de Sancor, porque allí hay 4.000 familias que están expectantes de ver qué es lo que sucede con la empresa. La última noticia, lo que se conoció en el día de ayer y antes de ayer, esto de que se destrababa el tema con el gremio. Y por lo tanto, la Nación lo que está haciendo justamente es enviar ese dinero, esos 450 millones de pesos, para que se cobren sueldos atrasados, se paguen algunos proveedores. Pero también hay que decir la verdad, no está solucionado el problema de Sancor, ni creo que estemos tan cerca. Los senadores provinciales plantean el tema de la emergencia de las empresas lácteas, de la industria láctea en la provincia de Santa Fe por 180 días para tratar de encaminar no solamente Sancor, sino el resto de las empresas. Lo que decía Barleta en un momento del programa, ¿no? Gerentes que cobraban 400.000 pesos por mes. Una empresa mal administrada no puede aguantar, y menos con este tipo de dirigentes. Esperemos, por los 4.000 trabajadores, que esto se revierta. Gaby, ¿nos estamos yendo? Nos vamos. Te invitaron al cine. Te invitaron al cine, sí. A las 10 de la mañana. Pero a las 10 de la mañana, para los niños. Se ve que me vieron cara de niña. Exactamente, una niña, una niña. No prometo nada. Bueno, después del cine, después del cine, al mediodía, la invitarán a comer también. ¿Será? Me imagino. Bueno, vamos a ver, ojalá. Bueno, muy bien, con la ropa de mami chula siempre va a encontrar alguien que le invite. Siempre, alguien me invita. Exactamente. Gabriel, nos reencontramos el próximo fin de semana. Nos encontramos de nuevo, gracias. Muy bien, nos vamos, ¿eh? Nos vamos y esperamos contar también con ustedes del otro lado de la pantalla. Chao, muchas gracias. Chao. Chao.